Hablamos ahora con doña Pepita Cardeña, diseñadora de ropa flamenca y bueno, que es genial, que lo decía yo de ella, que la conozco hace años y que de verdad, que trajes más bonitos, que colecciones, que desfiles más bonitos, porque el anterior que vimos fue precioso. Pepita, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Yo la hago para expanden para ayudar un poquito y después también el día 13 de julio lo tenemos en la carpa de San Pedro para lo de lucha contra el cáncer. ¿Por qué no me cuentas un poquito que vamos a ver esta noche? ¿Qué vas a presentar? Pues voy a presentar los trajes de flamenca, pero no puedo pasar nada más que lo que me han dicho, 12 o 13, más no puedo. Y también la ilusión de que este hace 36 pases, así que yo también. Estás trabajando mucho, la Feria de Marbella empieza el día 9 y trabajando para tus clientas finjas que tienes. Marbella, para la Feria de Estepona aquel día en julio, hemos estado para el Rocío, para la Feria de Sevilla, que no había feria. Y cada vez salen más pueblos, para las romerías de todos los pueblos, que son muy importantes, que vayan muy guapas y muy bonitas. Bueno, esas son las modelos que van a desfilar. Pero es que están todas allí, que están ensayando. Bueno, aquí tenemos dos. No vamos a preguntarle cómo se siente uno con los trajes de Pepita Jardín. Elegantísima, finísima y una flamencura increíble, precioso todo. O sea, que a alguno no está flamenca, le entra el flamenco ya. Es como ya está tu ilusión de flamenco. Que yo no tengo arte flamenco, pero con ella me he entrado. Me he entrado. O sea, eso sí que es una modelo, ¿verdad? Sí, la verdad es que es súper orgullosa de pasar con los trajes de Pepita siempre. Yo ya es el segundo año que estoy aquí y la verdad que es súper orgullosa. Y es que es como dice mi compañera, aunque no tengas arte, pero el vestido hace, están de hecho de una manera que hacen que tú, el vestido te baila. Y tú pasas y es que no puedes hacerlo mal. Es que con esos vestidos no puedes hacer nada mal, vamos. Es que no. Estas niñas, ¿eh? Bueno, además que están todas ensayando ideas, ahí la eso, por eso no están las demás, porque son muchas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, con las dos es suficiente. Además, lo bueno de todo es que son buenas y hay una unión muy bonita, que son muy importantes. Que estén todas unidas, ¿verdad? Se hacía haciendo algo. De verdad, muchas gracias, ¿vale? Que está muy guapísima, que está muy guapa. Y él también. Que está guapa.